¡Hola chicas, hola mamás! ¿Qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a hablar de el gloss o los glosses, ¿no? En plural. Bueno, muchas veces no sabemos qué tipo de gloss nos puede ir mejor. Las que se pueden gastar un montón de dinero en comprar un montón de glosses y labiales y todo, pues cogerán unos cuantos e irán probando. Las que no pueden comprarse un montón de glosses y tienen que acertar, pues yo os voy a dar unos tips para que sepan más o menos cuál os puede ir mejor según vuestro color de piel. Esto no quiere decir que no podamos ponernos el color que a nosotros nos guste. Por encima de todo, yo opino que si nos gusta un color lo tenemos que utilizar y bien contentas que lo vamos a llevar. Pero hay chicas que quizás les guste más seguir unas reglas, unos predeterminadas, unos tips que digo yo, ¿vale? Para acertar e ir adecuadas a su tono de piel, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los distintos tipos de piel. Está la piel clara, la piel normal, la piel aceitunada y la piel morena. Vamos a empezar con la piel clara, que es como mi caso, que tengo... ¡Uy! ¡Qué pelos llevo hoy! La piel clara que el gloss, el color de gloss que nos va a ir mejor con nuestro tono de piel son los colores malvas, los colores pasteles, los rositas muy muy claritos, ¿vale? Eso es lo que nos va a favorecer a nuestro rostro. Por ejemplo, yo os voy a mostrar uno. Tengo este rosita de aquí. Y veis que es un rosita, es muy clarito. ¡Ay! ¡Es muy muy clarito! ¿Vale? Voy a hacer una muestrita aquí. Un swatch, ¿no? ¿Qué le dicen? Y ahora hablamos todo en inglés y hay veces que no nos enteramos de lo que estamos diciendo. ¿Veis? No sé si lo llegáis a ver. Es un rosita muy clarito. Pues esos tonitos así son los que van a ir mejor para la piel clara. Y sobre todo lo bueno que tiene el gloss es que nos hidrata mucho los labios, aunque dura un pelín menos que un labial, una barra de labios, pero humecta mucho más. Las chicas con piel normal, el gloss que mejor les va a ir según la piel que tienen, así normal, os preguntaréis, ¿qué es una piel normal? Bueno, una piel normal es aquella que no es blanca, 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 ni aquella que es té con leche o ya tirando a morena, morena, ¿vale? Es como un intermedio, ¿vale? Supongo que las que tengáis la piel normal sabréis qué tono es, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo la piel clara, pues sería un tono más que mi piel, ¿vale? Pues a estas chicas el gloss que le va bien son en tonos melocotones, champagne fuerte, ¿qué más? Colores como con reflejos dorados, bueno, todos estos tonos tirando así como a doraditos, ¿vale? Yo os voy a mostrar un gloss que tengo en ese tono para que veáis más o menos cómo es, ¿veis? Es un tono, tiene destellitos dorados y tira melocotón, un colorcito así, queda muy muy bonito. Bueno, después os diré los nombres de los glosses que os estoy mostrando, o los digo ahora, si no nos olvidamos después. El que os he mostrado para piel clara es de Ipsy, ¿vale? El número 173, no lo voy a mostrar, bueno, a ver, es que está muy pequeñito y no, ni se ve. El que os he mostrado para las chicas de piel normal, en colores dorados, melocotones, es de YesLaw y es el número 17. Bueno, las chicas con la piel aceitunada, os preguntaréis, ¿qué color es la piel aceitunada? ¿De color verde? No, de color verde no. A ver, es como si fuera un té con leche, no llega a ser morena, morena del todo, pero sí que tiene un color más fuerte que el color normal, ¿vale? Es como un marrón clarito, ya os digo, un té con leche, una cosita así, ¿vale? Bueno, para estas chicas, el gloss ideal, el color ideal sería en tonos maquillaje, en tonos apagados, en marrones opacos, eso sentaría perfectamente. Rosa palo también, por ejemplo, yo os voy a mostrar dos, que yo muestro los glosses que tengo, ¿eh? Por eso en algunos muestro uno, en otros muestro dos. Bueno, este sería en un tono, me lo voy a poner aquí, sería en un tono maquillaje, ¿vale? Es un tono maquillaje muy clarito, no creo que lo aprecie la cámara. Ahí, ¿veis? Este de aquí, muy muy clarito, ¿vale? Y apagado. Sí queda brillo, pero es apagado. Sería, bueno, aquí lo podéis ver bien el tono. Este es de Yolizul, y es el número 203, ¿vale? Y el otro, me voy a quitar el maquillaje, el otro es de Ipsti también, el número 176, no sé para qué os muestro este, si no se ve. Y es en un tono también apagado, tirando a rosita, apagado, con reflejos marrones. ¿Veis? Es este. Este es muy bonito también, ¿eh? Queda muy bonito puesto. Y, ya sabéis, colores más bien que sean apagados, que no den mucho brillo. Bueno, y para las chicas de piel morena, que no hace falta que os diga qué color es la piel morena, porque ya lo sabemos todas, lo que, el gloss que os va perfecto, el color, son colores brillantes, colores fuertes, colores vino, colores cerezas, todos esos os sientan genial. Entonces, vamos a empezar con un tono cereza, que tengo yo, que este es uno de mis preferidos, yo no soy morena, pero me gusta y me lo pongo, es lo que os decía, si os gusta un color, pues os lo ponéis y punto. Hay chicas que les gusta seguir tips y seguir a ver la moda, bueno, al que le gusta se lo pone y al que no, pues no. ¿Veis? Este es un color cereza, precioso, dura un montón, la verdad que me gusta mucho. De esto tengo un vídeo que hablo de los glosses de Yes Love, que ahí lo podéis ver, y la verdad que es súper bonito. este es el número 3. Es de la colección Watershine, que bueno, en el vídeo ya os cuento un par de cositas de este, ¿vale? Y el otro, me voy a quitar el gloss, para que lo podáis ver bien la otra muestra. El otro es un color rojo tirando a granate, muy fuerte, a sangre más bien, y la verdad que este también me gusta mucho. Es que a mí los labiales fuertes me gustan. Este también os sentaría genial. Así que bueno, espero que lo pongáis en práctica, que me comentéis a ver qué color os va mejor a vosotras, o que estáis acostumbradas a utilizar, pero bueno, que es lo que os digo, cada una tiene que utilizar el color, que mejor le sienta la cara, que más le guste, sin importar si está de moda, si no está de moda, eso yo lo tengo clarísimo. Así que chicas, nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, aunque sea un pelín, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.